A continuación vamos a mostrar cómo copiar carpetas. Primero vamos a ubicar la posición de la carpeta, la vamos a seleccionar, luego con clic derecho podemos acceder a las opciones. Aquí seleccionamos la opción copiar. Luego una vez posicionados en el nuevo destino de la carpeta podemos utilizar el teclado con las teclas control-v para pegar la carpeta. Otra manera si quisiéramos copiar la carpeta a otra unidad podemos seleccionar enviar a la unidad. De esta manera generaríamos una nueva copia en la nueva unidad. Otra opción puede ser arrastrar y soltar las carpetas hacia la nueva unidad. Finalmente estas son algunas de las maneras para copiar carpetas.